Soy Ignacio Méndez Ramírez, investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El diplomado se llama en general la estadística, pero se trata básicamente de los conceptos básicos de estadística y las muy diversas aplicaciones que tiene la estadística en diferentes áreas de la investigación, de la administración y en general en la vida pública. El primer módulo, que por cierto empieza el próximo mes de enero, se llama Metodología, Filosofía y Estadística. En este módulo vemos un poquito de filosofía, bastante de metodología y una breve introducción a los conceptos básicos de estadística. Muchas gracias. Gracias.